¡Polo! ¡Ay! ¿Qué? No, no, no. Me saludó, me saludó pa' puro. Entonces tenemos... Ah, Dim contra Brew por stream. Creo que esto de button check en este caso. Sí. Sí, button check. Tenemos Palutena contra Luis. Un matchup bastante... ¿Qué querís que te diga? No sé si explosivo, tal vez. Juego de paciencia. Lo vamos a ver acá a continuación. Creo que va a ser bastante... Bastante gimmicks. Button check, cortos. Sí. Cosas de... No lo sé. De tener cuidado con los streams de ambos personajes porque pueden llevar a muerte. Y ahí va el factor de los patrones que hacen cada uno. Entonces, nada. El que entra primero, después... ¡Uy! Falló. ¿Le habrá hecho DI? ¿A eso? Sí, ¿a qué? Al fueguito. Como para haber llegado en ese ángulo. Creo que depende igual del porcentaje de lo que te puede cambiar. Cuidado que tenemos Luis en la esquina. No, ya no está Luis en la esquina. Dim con el control de la tapa. ¿Qué va a hacer en este caso? Bueno, eso es del escudo, ¿eh? No sé. Tiene que lanzarse, pero... ¿Están ahí buscando una respuesta rápida? Sí, puta. Y sí. Ya que el Brew siempre como que tiene un botón de pánico después de algún ataque. Entonces, vamos a ver cómo lo espera. Tengo buen Bagger. Que recuerden que tiene la invulnerabilidad ahí, el escudo, la tanquea. Tiene un Tomahawk. Uy, leyendo el rol. No, no tiene que ir. ¿Está usted chigricio? ¿Qué me puedes decir? Y se va a caer. Oh, puta. Sí, no. De la misma etapa. No. Lo pilló soltando el escudo. Entonces, primer stock de este set. Tenemos un Brew. ¿Qué quiere hacerle? Un Brew bastante agro, en este caso. Quiere conquistar la stock. El Brew ahí, leyendo el normal, que está bueno. Eso es el escudo, el dash attack. Encima está afuera. No puede resetear. Uy, qué buen mixeo. ¿Viste eso? A veces la mejor opción para volver. No es necesariamente agarrarse al leche, en este caso. Uy, ¿qué opinas de la agresividad? Ahora es cuando más. Debería hacerlo, la verdad. Pero se está presentando un poco. Sobre todo, en estos casos, lo que está afuera. Pero, nada. Creo que, en este caso, creo que, en este caso, es el Brew. Logra reajustar su game plan. Poder concretar esta primera stock. Puede dar la vuelta súper fácil. Ya que el UI, en este caso, va a acumular un 0,60 muy rápido. No, por supuesto que puede. Pero, está entrando. Sí, creo que, la verdad, está haciendo... Oh, mira. Creo que, la verdad, está haciendo un poco predecible. Pero, nada, el dash attack se lo lleva. Estamos, de vuelta, acá, reseteando 15 a 117 de porcentaje. Cuidado, que tenemos Luigi offstage. No tiene salto. Tenía, tenía. Guardaba ahí, la del top player, guardándose siempre el salto. Uy, pasó. Entre medio de las polluetas, no le importó nada. Uy, le alcanzó a ir más. Cuidado, que lo agarró en 0. No, ya fue. Ya fue, fue. Nos lo sale a buscar. Podría salir con un... Uy, buscar el 2-frame. Bastante paciente, Dima. O sea, es que tiene que... Se pierde mucho yendo fuera del escenario. Sí, creo que no es para nada favorable, considerando las opciones que tiene Valu para cubrir. Buen mixer. Buen mixer para ir. Recuerden que el ciclón, el ciclón tiene frame de invulnerabilidad entre los frames 4-8. Creo que va a esta primera partida porque está un poco impaciente. La verdad, quiere, por lo menos, llevárselo ahora ya. Ya que la desventaja contra Valutena no es del todo buena. Ya que una vez te agarra ventaja, va a meter presión, presión y presión y es súper difícil sacárselo. No es que esté tomando mal las decisiones, pero es que igual se denota que está apresurado y no está haciendo como... O sea, no está dando como una presión de por sí. Igual usted pasa... ¿Cómo se dice? ¿Gualiando? Oh, con las patatas. Excelente. Bueno, ahí se lo consigue llevar con el Viker Brew. Necesita más opciones, sí, pero lo agarró usted, lo tenemos en el SDI ahí. ¿Y será yo? ¿Se lo hizo así nomás? Oh, Dios, pero ¿qué tal es la gracilidad? En cuestión de segundos se lleva la última stock. ¿Voy a hacerlo? Su Brio cosa. La Brio cosa ahí, agarrarte y matarte en cero. Creo que en esta situación, pude hacer el cero de vez, pero tal vez por parte de Dib no hubo un mixeo de DI. Voy a hacer para adentro o para afuera. Pero nada, creo que Brio tenía bien leído eso y no intentó mixearlo entre medio del combo. No se lo esperó nomás. Sí. Estoy seguro. Es que uno está en cero y uno ya dice ya, evita el agarre. Por último se deja pegar en situaciones que no lleva el agarre, pero bueno, pasó. Exacto. Oh, interesante etapa la verdad. Sí, para jugarle a Luis, yo creo que no quedarse en escudo a distancia de grab, más bien moverse constantemente y priorizar, perdón, tirarlo para afuera, cuidado que no tiene salto. No, no, recién era de otra forma. Sí, mucho negra ahí. ¿Por qué se dio cuenta de lo bueno que el ciclón tal vez en este caso para romperle los combos, para sacarle la presión de encima? Aprendió. Aprendió en este caso y tenemos a Dib con 106%, Brio en 38. Yo creo que a esta etapa le gusta bastante a las veces que hemos jugado. Luis tiene cosas interesantes para hacer en este mapa. ¡Uy, el counter! ¡Ay, concha! ¡No puede ser! Y le agarró el salto de inmediato. Fue bueno, fue bueno. No, qué horrible. Qué horrible, ¿no? Lamentable la situación, la verdad, el reverse edge guard ahí. Tenemos el agarre en cero que no lleva nada, 37% buscaba el... ¿Es grave ahí? Creo que quería hacer el tronco, pero falló. Creo no. ¡Uy! Voló en términos de la etapa, o sea, de adaptada forma ahí. ¡Hacker! Brio intentando volverlo. ¿Va a salir a buscar el 2-frame? No fue suficiente buscar al backer ahí. Una opción, rápido. Oh, ya. Ok, es el botón de pánico. Definitivamente lo está haciendo ahora. ¡Y lo que tenemos! ¡Uh, casi! Menos mal que le leyó el de ahí. El up smash del Brio. Siempre salvándolo cuando puede. Sí. Recuerden que tiene que ser de ahí el diagonal en... Según a dónde esté mirando Luis en el momento del ciclón. A no ser de que te pegue por arriba. Que ahí te tira directamente... ¡Ay, no! ¡Oh! Fue muy... Fue muy... Ah, estuvo cerca, ¿sí? What a close call. Una close call ahí. Cuidado que... Nah, la up smash fuera de escudo. Bunny button. El Jija nomás. Creo que tenemos a Luigi con Rage 160% prácticamente. Guarda el salto. Va a volver con normalidad. De nuevo el normal. Que está castigado. Pero... Dim está... Está un poco en apito. La verdad, con su última stock. No pinta muy bien. Y Brío, nada que... Se pudo adaptar al momento. Tal vez Dim... ¡Cuidado que tenemos grabo en cero, ¿no? Es mix-up, pero... Mmm... Es como un mensaje más que nada. Sí. No puede salir. No puede escapar. No, no puede ir. Sí, creo que en... Es un tema complicado hablar de las desventajas contra Luigi, la verdad. Porque, bueno... Pese a que tengas porcentaje, Luigi igual tiene... Tiene los 50-50 con lo grave. Entonces... Si no te matan cero... Tiene opciones súper buenas para matarte. Entonces tenés que... Cuidar mucho tus opciones. El Choto Bros, le dicen por ahí. ¿No les faltará más... Backer a Dim? Creo que la verdad... Sí, tal vez un poco más de Dash. ¿Veis de que ahora se tiró con Forward? Mmm... No, no puedo ver el Backer. El Backer con el C-H-Pot. En Town & City, 140 por ciento. Como vemos en la replay... Y nada. Así es, Brío. Le tenés ventaja, no sabes aprovecharla, te agarra y te mata en 0-2-0 para Brío en este caso. Sí, súper bien jugado. Sí, súper bien jugado. Gracias por ver el C-H-Pot.